Entonces el Señor me dijo, sal al encuentro con Acás, junto con tu hijo, Sean Hasú, donde termina el canal del estanque superior, en el camino de la heredad del lavador, y dile, ten cuidado, pero tranquilízate, no temas, ni se turbe tu corazón. Bienvenidos a otro estudio de la palabra. Me gustaría antes de que comencemos a estudiar, pedirle a Marta que nos ayudara para hacer la oración inicial. Claro que sí, veremos. Señor, durante este día te pedimos que tu bendición nos acompañe al estudiar de la Biblia, que nos des de tu entendimiento, y que lo que aprendamos, Señor, podamos llevarlo a la práctica diaria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, Maestra, Marta, bienvenidos. Estamos muy emocionados porque creo que va a ser un estudio muy especial. Hoy estamos hablando de una... Vamos a ver de qué estamos hablando. Me gustaría, Marta, que vayas a Isaías 7. Estamos en el contexto de Isaías. ¿Qué está pasando? ¿A qué nos vamos a adentrar el día de hoy? Isaías 7.1, ayúdenme a leer, por favor. Dice, aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Wow, muchos nombres aquí, muchas cosas. Está un poquito complicado de entender hacia primera vista. Así que, pastor, ayúdanos a entender un poco qué está pasando ahorita. ¿Qué está sucediendo? Estamos aquí, veo que están tratando de tomar a Jerusalén, pero no pudieron. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en un principio había una lucha entre Israel y Siria, pero cuando ellos perciben la amenaza que enmarca este personaje, y lo voy a leer textualmente porque tiene un nombre bastante peculiar, Tiglat Pileser III, de Asiria. Esto estaba convirtiéndose en una amenaza porque este individuo quería expandir su imperio. Así de que, pues, la solución o la alternativa que se percibía allí era que Israel y Siria dejaran de combatir entre ellos y buscaran un aliado para hacerse más fuertes y poder enfrentar esta amenaza que de alguna manera estaba generando incertidumbre, preocupación y estaba abrumándolos. Así que, pues, esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento y, pues, ya más adelante veremos qué ocurrió con la coalición que se estaba tratando de realizar. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, estamos en medio de una guerra, ¿no? Es correcto. Estamos teniendo y están formándose alianzas y están pasando cosas y, pues, está muy interesante y me gustaría que Marta nos ayude a leer el versículo 2 a ver qué, después de todas estas noticias que llegaron, ¿qué está sucediendo ahora? Claro, dice, y vino la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le entremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se entremecen los árboles del monte a causa del viento. Muchísimas gracias. Maestra, tengo una pregunta. Estamos viendo que recibe estas noticias el rey y se estremece su corazón y, por un ejemplo, como los árboles cuando el viento los toma y no solamente el corazón del rey, sino el corazón del pueblo. Ellos están pasando por un momento difícil. Me gustaría preguntarle, cuando nosotros pasamos por un momento difícil y sucede esto, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué debió de haber hecho el pueblo en este momento, Maia? Muy bien, bueno, pues, aquí vemos que tanto el rey, ¿verdad?, infunde miedo. Aquí lo que la Biblia nos está explicando es un ataque de pánico que le sucede al rey. Entonces, el rey como líder infunde este temor a los súbditos, al pueblo. Pero, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, ellos se olvidaron que había un líder mayor, en este caso, que era Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos. Recordemos que el miedo es una reacción ante una amenaza, una amenaza latente que estaba allí, ¿verdad? Y podemos olvidarnos de quién tiene el control por sobre todas las cosas. En este caso, pues, es Dios, nuestro Dios. Perfecto, gracias. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el que está teniendo ese temor es el líder del pueblo de Dios. Es uno que se supone que tiene que estar en conexión directa y a veces nos olvidamos de esto como menciona. Y si alguno quiere decir algo, adelante interrumpirme. Porque pienso que necesitamos tener presente siempre que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, como está sucediendo, como ha estado sucediendo y como seguirá sucediendo hasta que Cristo venga, tenemos que tener presente que Dios está con nosotros. Así es. Y algo importante, Miguel, es que como han mencionado, el líder es aquel que tiene la capacidad de influir en aquellas otras personas, ¿no? Y algo que me gustaría resaltar es esa parte. ¿Cómo nosotros o nuestra influencia puede ser de un impacto positivo o negativo con las personas que nos rodean? Y más, si nosotros somos seguidores de Cristo, entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante el miedo o ante la incertidumbre de una situación difícil? Es correcto. De paso, tomando en cuenta eso, hay que destacar algo muy importante. Los líderes debemos tener presente que los ataques del enemigo irán en primer lugar al liderazgo. Porque el enemigo sabe que tumbando al líder, tumba al pueblo. Y era lo que justamente estaba ocurriendo aquí. Por eso, quienes somos líderes, debemos estar aferrados a la mano de Dios. Debemos tener una mayor intimidad con el Señor. De paso, esto aquí yo lo veo como un llamado al liderazgo de la iglesia. Entender de que el enemigo va a buscar por todos los medios atacarnos, destruirnos. De hecho, ustedes se harán cuenta que la credibilidad del pueblo también es afectada cuando un líder se equivoca. Porque, como decía Marta, el liderazgo también tiene un privilegio y una responsabilidad. Y es que ejercemos influencia sobre quienes dirigimos. Claro que sí. Por lo tanto, aquí esto es un llamado al liderazgo, ¿no? A tener una mayor consagración, un mayor acercamiento con Dios. Y que esa comunión personal sea la que nos permita sostenernos en los momentos difíciles. Claro que sí. Vamos a una pausa y comentaremos con esto más adelante y profundidad. Acás fue un rey de Judá que gobernó entre el 734 y el 715 a.C. aproximadamente. Era hijo y sucesor de Jotán de Judá. Según el libro de Isaías y el libro segundo de los reyes, Acás siguió una vida de perversión al introducir muchas costumbres paganas e idólatras. Ignorando los llamamientos de los profetas Isaías, Oseas y Miqueas. Llamó en su ayuda al rey Asirio, Higlat Pileser III, para rechazar los ataques de Israel, Aram y Edom. Razón por la cual Judá quedó sometida durante largos años como región vasalla de Asiria. Cuando el rey Acás se da cuenta de la posibilidad de una confrontación militar con las naciones vecinas, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. El miedo paraliza al rey. A pesar de las circunstancias a las que se enfrenta, la amenaza inminente constituye una valiosa oportunidad para volver al Señor. Bienvenidos de vuelta y ayúdenos a continuar viendo qué es lo que sucederá a continuación. Bueno, me gustaría maestra que nos ayudara leyendo el versículo 3, para ver qué sucede ahora. Claro que sí. Entonces dijo Jehová a Isaías, Sal ahora al encuentro de Acás, tú y searjas sub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del batanero. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces estamos viendo que venimos de que tiene tanto el rey como el pueblo miedo. Y entonces Dios le habla a Isaías para que él y su hijo vayan y hablen con el rey. Entonces, Marta, explícanos un poquito más acerca de esto. ¿Qué está sucediendo aquí exactamente? Sí, fíjate que esto es algo interesante resaltar, porque el significado del nombre del hijo de Isaías significaba un remanente volverá. Y ya que el padre de este niño era profeta, tenía un valor importante, es decir, un mensaje específico que Dios quería darle al rey. Así es, muchas gracias. Y me lleva a la siguiente pregunta, Pastor. ¿Será que esto era de mera casualidad? O de que Dios dijo, ok, ve también tú y tu hijo, porque es un asunto específico para el rey, es un mensaje específico. Y si era un mensaje específico, ¿cuál era este mensaje? Bueno, finalmente esto también tiene que ver con un llamado, una invitación que está enmarcado en el arrepentimiento. Que si el pueblo seguía las indicaciones que Dios estaba manifestando, evidentemente el retorno, el regreso con ese remanente al cual hizo referencia Marta, iba a ser viable. En otras palabras, esto era algo así como una promesa condicional. Y esto es muy evidente hoy también, Dios nos da señales, nos muestra qué es lo que Él tiene reservado para nosotros, pero también se condiciona que nosotros sigamos esos lineamientos. Porque a veces nosotros, al parecer, tenemos soluciones mejores, ¿no? Humanamente hablando. Porque decidimos con base en lo que vemos, pero con Dios no es así. Con Dios debemos de actuar, aunque no veamos las cosas. Y aquí esto pues trae un mensaje para nosotros hoy, de que tenemos que aprender a desarrollar la fe. Porque sin esto, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Así es, y tiene mucho razón. Y me llama la atención cómo es que, bueno, aquí parece todavía un poquito más amplio el mensaje que Dios le quiere dar al rey. Pero cuando van Isaías y su hijo, le dan un mensaje al rey aún más específico y al punto diciéndole prácticamente en el versículo 11, pide lo que quieras. Y esto me recuerda, en Filipinas se pide normalmente cuando una persona va a otorgar algo. Por ejemplo, si yo le ofrezco un vaso de agua, le ofrezco un regalo que venga a comer, tengo que preguntarle por lo menos tres veces, porque usted me puede rechazar hasta tres veces. Porque puede decir, ah, me está pidiendo de compromiso o me lo está diciendo porque tiene que decirme. Y si me lo dice después una tercera vez es porque verdaderamente quiere que lo tenga. Pero esto es cuando estamos hablando de humanos, ¿no? Pero cuando Dios pide, cuando Dios dice, pídeme lo que quieras, así como le dijo Salomón, uno tiene que tomar la oportunidad de decir, gracias Señor, dame tal, tal y tal cosa. Porque aquí latinalmente está diciendo, pide lo que sea en el versículo 11, demanda ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. ¿Y qué respondió? Marta, ayúdame, ¿qué respondió Acas en el versículo 11? Sí, mira, el 11 y 12 dice lo siguiente, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, de arriba, en lo alto y el 12, y respondiendo Acas, no la pediré y no tentaré a Jehová. Le estoy diciendo específicamente, pide lo que quieras y responde, no tentaré a Jehová. ¿Esto es algo de modales, pastor, o es algo, qué es esta respuesta? Si lo vemos en un contexto social, vamos a decir que es una manera respetuosa, ¿no?, de responder. Pero si lo vamos a ver a profundidad, es un rechazo abierto a Dios. Dios le está dando una oportunidad, le está diciendo, mira, pídeme lo que quieras, yo te voy a ayudar. Y cuando le dicen, no, 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 no te voy a pedir nada, no es que le está diciendo que no le va a pedir nada, no le está diciendo, ay, mira, gracias, no. Le está diciendo, ¿sabes qué? No te necesito. O sea, no te voy a pedir nada porque realmente no te necesito. Es un rechazo abierto a la intervención de Dios en su favor. Y esto, pues, era algo muy, esto era algo muy desafiante, ¿no?, de parte del rey. ¿Cómo se atreve a rechazar a Dios? Y hay diferentes maneras de cómo nosotros podemos rechazar a Dios. Esta era una manera bastante educada de rechazar a Dios, pero finalmente era un rechazo. Sí. Era un rechazo. Y tiene mucha razón. Y me llama la atención lo que sucede a continuación. Maestra, ¿nos ayuda a leer el versículo 13, por favor? Sí, claro. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres para que también los seáis a mi Dios? Aquí Isaías está diciendo lo que menciona Pastor, ¿no? Es un rechazo específico contra Dios. Y vamos a ver a continuación cuál es la respuesta de Dios. Pero antes me gustaría hacerle una pregunta a nuestro experto para que nos ayude a entender esto mejor. Y es la siguiente. En el estudio que estamos teniendo, se explora el cuidado especial de Dios al satisfacer las necesidades del rey Acás. En Isaías 7.3, el Señor envía a su mensajero para encontrarse con el rey en el camino de la heredad del lavador. ¿Qué lecciones podemos aprender de este hecho? La que podemos aprender en esta experiencia del rey Acás y del pueblo de Judá es muy grande. Amenazaron con quitar a Acás del trono y seguramente con mucho sufrimiento para el pueblo. Acás y el pueblo se estremecieron de terror, dice la Biblia, como los árboles sacudidos por el viento. Pero lo que Acás no sabía, probablemente, es que al quitarlo a él del trono, quitaban la simiente santa. O sea, el pacto davídico quedaría sin representante y se interrumpiría el linaje sagrado. Por eso Dios ayudó a Acás. Le dijo, ten calma, cuídate, no temas, no se turbe tu corazón. Pide una señal de Jehová tu Dios. Dios te quiere ayudar. Pero Acás, dice la Biblia, no quiso pedir ayuda de Dios. Rechazó la oferta de pedir una señal que habría sido maravillosa, como la de Sequías. Una rebelión completa, una rebelión total, incredulidad infinita, increíble. Pero Dios le dio a Acás una señal. La señal del nacimiento virginal del Mesías. Dios, dice, mismo, os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre en Manuel. Pregunta, ¿por qué Dios condescendió con Acás a pesar de sus errores? Uno, porque consideró que era el momento para darle una señal especial. Dos, porque no podía permitir que se interrumpiera la simiente santa. Y tres, porque Dios es infinitamente misericordioso. La misma paciencia y consideración que tuvo con Acás, tiene con nosotros que probablemente no seamos mucho mejores que él. Por eso, aprendamos esta lección de la experiencia del rey Acás. Agradecemos al experto por su tiempo y acertada respuesta. Y antes de continuar viendo qué es lo que sucedió, me gustaría regresar a esa parte de la respuesta del rey Acás. Maestra, explíquenos un poquito más qué tanto significaba esta respuesta. Muy bien, Miguel, fíjate, lo que sucedió con Acás es que cerró la puerta de su corazón y no le dio cabida a la fe. Entonces, ni siquiera le permitió a Dios que Dios le ayudara a creer, que Dios le ayudara a cimentar esa fe que él necesitaba. Así es, y entonces viene la respuesta de Dios. Y me gustaría, Marta, que nos hubieras leído el versículo 14 para ver qué es lo que Dios respondió a este rechazo y cierre de puertas de su corazón. Claro, dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Wow, qué mensaje le está dando. Y es un mensaje que podría tener muchos significados. Pero me gustaría, Pastor, que nos pudiera explicarnos qué significaba específicamente esto, si es que hay alguna explicación. Bueno, tenemos que notar que en ninguna sección del Antiguo Testamento se indica una respuesta como tal a esto, ¿no? Como sí ocurrió en otros casos, por ejemplo, con Gedeón. Lo que sí aquí se manifiesta es que Dios siempre dará señales para que nosotros podamos identificar cuál es su voluntad. Y de esta manera nosotros no improvisemos en las decisiones que tenemos que tomar, sino que las decisiones que nosotros tomemos estén basadas en las señales que el Señor exprese en nuestro favor. Y la señal que le estaba dando era con la palabra Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y el compromiso de parte del rey acá es también diciéndole, aquí estoy, escucha y haz. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Hay algo más, perdón la interrupción. Adelante, adelante. Además de decir, Dios con nosotros, o sea, de significar eso, le está diciendo algo más. O sea, yo estoy contigo, por lo tanto no te preocupes, yo tengo el control. Porque la incertidumbre del rey era que se sentía desprovisto, se sentía a la deriva. Pero oye, Dios con nosotros es, tú no te preocupes, no estás solo. Además de que no estás solo, yo tengo el control. Y en esta parte del control que menciona, me recuerda a un versículo, creo que es Isaías 43. No sé si podemos ir a Isaías 43. Sí, claro. 43 versículos. Perfecto. Versículos dos. Ayúdame a leer, por favor, Marta. Claro, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Aquí mismo Isaías está mostrando cómo es que Dios está con nosotros. Y este versículo me recuerda a un, en la escuela sabótica, igual cuando estábamos en los jardines de niños y primarios y todos los departamentos. Hay un canto que se cantaba mucho aquí en la iglesia que era de, si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por el agua, no te ahogarás. Es prácticamente este versículo. Mostrando de que no importa la situación que estemos pasando, no importa si es como la situación de Acaz, no importa si es un problema familiar, no importa si es un problema en el trabajo, no importa qué problema es, Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fíjate que esto me recuerda al Salmo 46, cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no prometió exonerarnos de los momentos difíciles, de las crisis, pero sí prometió estar ahí con nosotros. Sí prometió ser Emanuel, Dios con nosotros, para ser nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. Y el mismo salmista también menciona algo por allí en el Salmo 23, verso 4, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios con nosotros. Emanuel, en toda la escritura se hace referencia a eso. Perfecto. Maestra, me gustaría preguntarle, sabiendo esto, ¿nos hace un bien emocionalmente o nos hace un daño a nuestro ser? Saber que Dios está con nosotros, ¿nos pone más peso encima o nos quita un peso encima? ¿Cómo podríamos ver esto? Claro que no. La confianza, el hecho de que nosotros aprendamos a tener esa fe, nos ayuda a estar seguros. Y esto me recuerda a Cristo cuando dice, verdad, que cada día tiene su propio afán. Y también al apóstol Pedro cuando dice, echen toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Entonces eso nos quita un peso, o al menos ese es el propósito. Por eso es que el Señor nos invita constantemente a depositar todas nuestras cargas delante de él. Muchísimas gracias. Poner nuestras cargas en el Señor porque Dios está con nosotros. Me gustaría preguntar, antes de ir a un corte, ¿qué cargas tienes tú hoy? Y te invito a que las pongas en el Señor. Vamos a un corte y regresamos. La Biblia dice, ten cuidado pero no te asustes. En el idioma hebreo, la cláusula guarda y repósate consta de dos palabras, ishamer beashkit. Ishamer podría traducirse como estar en guardia, estar atento o tener cuidado. Beashkit en la oración hebrea se traduce como un verbo reflexivo, mantener la paz, guardar silencio o mostrar serenidad. Al parecer, el consejo implícito del Señor al Rey es que se abstenga de todo ruido o actividad, que pueda acallar la voz de Dios y que permanezca en guardia. En resumen, una traducción sugerida para ishamer beashkit podría ser contemplar en silencio. Dios enfatiza al Rey Acas a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 9, Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Dios ofrece razones suficientes para confiar en sus promesas. Gracias por volver con nosotros y estamos ya llegando casi al fin de nuestro estudio, pero para esto todavía nos falta ver cuál fue la respuesta del Rey. Y me gustaría, Pastor, preguntarle, después de todo esto, ¿qué es lo que sucedió? Viendo cómo es que el Señor está dando señal, diciendo, yo estoy con ustedes, ¿cuál fue la respuesta de Acas en esta situación? Bueno, finalmente recordemos que Acas tenía su propia manera de resolver las cosas, ¿no? Dudando de que el Señor era quien estaba al control. Emanuel, Dios con nosotros, como lo mencionamos en el segmento anterior. ¿Cómo es que nosotros vamos a podernos sostener en los momentos de crisis? ¿Por qué Acas no se pudo sostener en ese momento de crisis cuando se sintió amenazado? Es sencillo, si nosotros en tiempos de libertad no aprendemos a confiar y a depender del Señor a través de una comunión íntima, en tiempos de crisis no lo vamos a lograr. Y hay un ejemplo palpable en la Escritura. Ustedes podrán ver allí en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, cuando un abuconosor manda llamar a los hebreos y les dice, oiga, ¿ustedes por qué no están adorando a la imagen? Si no lo hacen, ya saben cuál es la consecuencia. Ellos no titubearon, ellos tenían claro lo que tenían que hacer. Y en ese momento, cuando estaba en riesgo su propia vida, ellos dijeron, mira rey, nuestro Dios, a quien servimos, ellos sabían quién era su Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Es decir, tiene más poder que tú. Él está con nosotros. Él puede hacerlo. Pero si él tiene otro plan, tranquilo, nosotros como quiera le vamos a ser fieles. Porque sabemos que él está al control. Sabemos que él tiene lo mejor. Así que, pase lo que pase, nosotros vamos a ser fieles. Esto lo podemos denominar fidelidad incondicional. Para llegar a ese nivel, necesitamos aprender a ser fieles y a conocer al Señor en tiempos de libertad. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles en el mundo y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Pero si ahorita que todavía tenemos libertad, si ahorita que todavía podemos escudriñar la Escritura con libertad, no lo hacemos, pues yo no sé qué nos espera entonces en los tiempos de crisis. Porque ahí es donde esto es lo que nos va a sostener en los momentos cristianos. Y tiene mucha razón en lo que menciona. Estamos en momentos en los que Dios también nos promete que está con nosotros, así como le prometió el rey a Cás. Y muchas veces nos olvidamos y pensamos, bueno, por mis fuerzas, por mis habilidades, porque yo puedo, voy a sacar esto adelante, puedo venir con una mejor solución y salir adelante y hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Y me gustaría que, si pueden, encuentren algún versículo que nos diga qué sucede cuando decidimos hacerlo por nuestra propia cuenta. No sé quién tiene uno primero. Mira, Miguel, yo tengo uno en Jeremías, capítulo 12, verso 5, y dice, Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y está muy ligado a lo que menciona el pastor, ¿no? Si con los de a pie no pudiste, ¿cómo vas a querer alcanzar a los de a caballo? O sea, si cuando hubo paz, hubo ese momento en que podías prepararte, cuando llegue la situación difícil, cuando llegue la crisis, va a ser difícil. Más complicado. Va a ser complicado. Y no porque Dios no quiera lo mejor para nosotros, sino porque varias veces nos está llamando nuestro corazón, está hablándonos, que hay que prepararnos, ¿no? En este tiempo que todavía podemos. Entonces, yo creo que está muy ligado a lo que menciona el pastor. Y es momento de que, ahorita que podemos, podamos hacer esa preparación anticipada. De paso, Marta, Miguel, miren, este es un llamado a los padres de familia. Porque quienes todavía tenemos niños pequeños, este es el momento de poner esa base. Porque el día de mañana, eso es lo que va a sostener a nuestros hijos. Y yo estoy seguro que a los padres de estos muchachos les hacían el culto familiar, oraban con ellos. O sea, había una influencia espiritual en ese hogar. Así que este es un llamado a los papás que nos están viendo. De que es momento de poner la base espiritual de nuestros muchachos. Maestra, ¿algún otro padre? Sí, Santiago 2.22 nos dice que qué importante es la fe. Nos señala, ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó en virtud de las obras. Es decir, sí, nosotros queremos afianzar nuestra fe, pero también necesitamos actuar. Como la niña que, de un relato, ¿verdad? Cuando un pueblo oraba por lluvia, pero solamente una niña salió con el paraguas, ¿verdad? Entonces, ella estaba preparada para recibir eso por lo que ya había orado. O sea, la obra actuó con la fe. Muchas veces nosotros solo queremos decir confío, pero no actuamos. Entonces, en la manera en que nosotros actuemos, también el Señor va a ir orando. Así es. Muchísimas gracias. Y veo lo siguiente. Este estudio nos enseña que hay momentos de dificultad, y hay momentos en los que podemos sentir que el mundo se está cayendo a pedazos. Pero en esos momentos tenemos a un Dios que trata de mil maneras decirnos que Él está allí con nosotros. Puede ser de manera indirecta, como con el hijo de Isaías. Puede ser de manera directa diciendo, pídeme lo que quieras. Y eso hace que ahora la respuesta estén con nosotros y decir, Señor, te voy a ser fiel ahora que puedo, para que en los momentos que me sea prohibido serlo, yo pueda ser aún más fiel sabiendo que Tú estás conmigo. El Señor nos dice, Emanuel, yo estoy con vosotros. Respondamos diciendo, Señor, mi corazón está en Tus manos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias.